Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora si comenzamos. Y Andrés Ibargüen deja Santos Laguna y es nuevo refuerzo del Deportes Tolima. Andrés Ibargüen, jugador colombiano de Santos Laguna, es una baja del equipo lagunero para este clausura 2022 y se ha convertido en nuevo refuerzo del Deportes Tolima de su país. Así lo anunció el club en redes sociales, dándole la bienvenida al jugador, quien ya había militado en el club. Premiamos la lealtad, un grupo de nuestros primeros abonados pudieron vivir de cerca una gran sorpresa en el entretiempo de los amistosos de pretemporada. Bienvenido Andrés Ibargüen, escribió el club en el video de la presentación del colombiano. Ibargüen, extremo izquierdo de 29 años, llegó al Club América en 2018 y su paso por las águilas no fue el esperado, por lo que en 2021 llegó a Santos Laguna, donde tampoco tuvo la participación deseada. Andrés Ibargüen jugó 90 partidos con las águilas y solo 25 con Santos Laguna, dejando un amargo sabor en ambas instituciones. Primero darle gracias a Dios y cada una de las personas que hicieron posible este regreso de estar en casa, escribió Piqui luego de volver al club en el que militó en 2015-2016. ¡Gracias!